Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. ¡Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios! Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al tocar la luz del día mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo. Y estate atento, Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú, que eres mi Señor, en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo. Y alienta a mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorrioncillo busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada. Delante de tus ojos, Señor, me siento pequeño y frágil. Derrama al comenzar la mañana tu ternura y tu bondad, para que mi corazón se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea hoy violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como un hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que seas fiel a tu ley. Y tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. De pobre para que viva hoy tu reino. Misericordioso para que derrame misericordia. Lleno de paz para que sea hijo tuyo. Dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia. Para que seas saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón sea alegre y se regocije hoy. Porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, Señor, al comenzar el día. Protégeme. En ti pongo mi confianza como un niño en su madre. Ayúdame. A ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo. Acógelo. A ti, que eres Dios de la vida. Te pido fuerza. Anímame. Mi corazón te llama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo como un gran escudo. Defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden. Mientras yo voy viviendo el día de hoy. Amén. Lectura de la Primera Carta de Crónicas, capítulo 16, del versículo 8 al 36. Celebren al Señor. Alaben su nombre. Proclamen sus maravillas a todo el mundo. Entónenle cantos y que todos mediten sus prodigios. Que su santo nombre sea nuestro orgullo. Que se llenen de alegría los que buscan al Señor. Piensen en el Señor y en su poder. Busquen siempre su mirada. Recuerden cuántas maravillas ha obrado. Sus prodigios y sus decisiones. Descendientes de Israel su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor en persona es nuestro Dios. Sus sentencias abarcan toda la tierra. Recuerdan eternamente su alianza. La promesa que hizo a tantas generaciones. El pacto conseguido con Abraham, el juramento que hizo a Isaac, para que fuera la ley de Jacob, su alianza eterna con Israel. Cuando le dijo, Te daré la tierra de Canaán como parte de tu herencia. Cuando aún eran muy pocos y escasos y forasteros en esa tierra. Iban como peregrinos de pueblo en pueblo. Y emigraban de una nación a otra. No consintió que nadie los maltratara. Y por ello castigó a los reyes. No toquen a mis elegidos. Ni hagan daño a mis profetas. Cante al Señor toda la tierra. De día en día anuncien su salvación. Proclamen su gloria entre las naciones. Y digan sus maravillas entre los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza. Más tremendo que todos los dioses. No existen esos dioses de las gentes. No son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Majestad y gloria van delante de él. Poder y esplendor llenan su santuario. Adoren al Señor todas las familias de la tierra. Reconozcan su poder. Den gloria a su santo nombre. Ofrezcanle sacrificios. Entren en su pueblo. Póstrense ante él con vestidos sagrados. Que la tierra entera se estremezca ante él. El mundo ahora no se conmoverá. Haya júbilo en el cielo y en la tierra. Digan entre las naciones. El Señor reina. Que resuene el mar y cuanto lo llena. Alégrense el campo y todo lo que en él vive. Y salten de gozo todos los árboles. Gózense delante del Señor que ya viene. Viene para juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Desde siempre hasta siempre que todo el pueblo diga amén, aleluya. Todo el pueblo contestó amén y alabó a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 Adiós.